Se está terminando de medir trazabilidad, los contactos estrechos de ambos lados, se está haciendo un anillo sanitario en lo que es el área de trabajo del personal sanitario, con un cierre temporario de lo que es la terapia intensiva actual, con el aislamiento de esos cuatro pacientes y el pase a cuarentena de la totalidad de los empleados de la terapia intensiva. ¿Y está controlado? En este momento sí, o sea, tenemos a este momento más de 60 contactos estrechos del caso del personal de salud, se están terminando los hisopados a nivel domiciliario, se va a trabajar igual, como para que se entienda, igual de lo que fue don Alfredo, en el cual la totalidad del personal se fue a cuarentena, se los hisopó al día primero y se los vuelve a hisopar al día décimo segundo si no tienen síntomas antes. ¿Cómo está el transportista? El transportista en Villa Mercedes se encuentra asintomático, los contactos estrechos también están definidos en el caso de él, se va a emplear más o menos la misma metodología de trabajo y en el caso del trabajador de salud está con síntomas respiratorios leves en sala común del Hospital San Luis. Hoy ya se está empezando a analizar una primer tanda de hisopados, seguramente en horarios de la tarde vamos a tener resultados y se van a seguir a medida que vayan realizando los hisopados. Los hisopados se realizan en cada domicilio del personal que se encuentra aislado o de la persona que es contacto estrecho y se encuentra aislada. Entonces se van realizando, se envían hacia el laboratorio de salud pública de la provincia y ahí se procesa. Estas personas entonces están bien de salud, las personas están con positivo y aguardando un nuevo después test. Exactamente, lo que el protocolo dice es que el paciente leve debe cursar 10 días, si a los 10 días se encuentra durante 3 días asintomáticos se le puede realizar una PCR, una única PCR, si está negativa se le puede dar el alta hospitalaria. Si el paciente es moderado, nosotros tenemos un paciente moderado que es el transportista oriundo de Buenos Aires, son 14 días de internación y 2 PCR con una diferencia de 24 horas.